Es hora de repasar en interior futbolero la segunda categoría del fútbol argentino con un estudiante de Río Cuarto en la zona 1 que está imparable. No solamente le da muy bien en su estadio en Córdoba, sino también en condición de visitante. Venció en este caso 1 a 0 a su homónimo de caseros. Así que viene muy bien el conjunto celeste. Si nos vamos a la otra zona, empate de San Martín de Tucumán que desperdició un penal pero se llevó un buen punto de Floresta y sigue arriba el que perdió. Pero sigue la segunda posición en esa zona, es Sarmiento de Junín que cayó por 3 a 0 en Núñez frente a Defensores de Belgrano. Todo eso y mucho más en la primera nacional que la vez por interior futbolero. Nadie recibía, tuvo que bajar para tratar de ser receptor. Primera nacional, fecha número 11. Arrancamos en San Juan con la victoria del local San Martín. Un triunfo consecutivo del equipo verde. Fue 1 a 0 frente a Ferro de Caballito. El único tanto del partido lo hizo Martín Bravo. Luego del centro cruzado la bajaba a Yela Verde Cabeza. Salía el arquero, sin embargo, Bravo fue más rápido. Le dio la victoria a San Martín. Vamos al estadio Ciudad de Caseros, ahí donde el que ganó fue Estudiantes de Río Cuarto en condición de visitante. Tercera derrota consecutiva de Estudiantes de Caseros y el que convertía la falta era Pablo Empini a Nahuel Caineli y al que aprovechaba era Javier Ferreira, que de penal le daba la victoria. Estudiantes de Río Cuarto, segunda victoria como visitante del León del Imperio. En Carlos Cazares, Agropecuario y Atlanta igualaron 2 a 2. Tercer empate en cuatro partidos para Agropecuario. Atlanta no perdía puntos desde la fecha 5. Primer tanto del partido, Federico Rosso, a los 8 minutos para el local. Le dio a dar vuelta a Atlanta con goles de Nahuel Tecilla y luego de Joaquín Ochoa, todo en el segundo tiempo, a los 6 y a los 19. Luego la igualdad de Brian Blando. Cuando se moría el partido de los 49, luego del centro de Ángel Gómez, repartieron unidades. Y nos vamos para Córdoba para ver el empate entre Chicago y Belgrano. En esta oportunidad, el que va a convertir de penales a Arnaldo El Pitu González. Tras la mano de Joaquín Novillo, el árbitro cobra la instancia final del penal y desata la alegría de Rodo de Paoli, festejando el penal, convertido por Arnaldo El Pitu González. Pero tres minutos más tarde, la 32, el segundo tiempo, llegaba el empate Belgrano. El pirata cordobés, Leonardo Sequeira, convertía su primer tanto en el torneo. La asistencia de Nahuel Luján. Fue empate finalmente en Córdoba, Belgrano y Chicago. Barraca Central, que llevaba tres fechas sin convertir y no ganaba desde la jornada número 6. Lo hizo por 1 a 0 con este importante golazo de Franquito Aniel, el hombre de Trelew. El ex gimnasia de La Plata, entre otros argentinos juniors. Marcó esa chilena impresionante para vencer a Ara Sena y darle tres puntos al barraqueño. Nos vamos a la feliz, a la perra del Atlántico. Empató al barado con Guillermo Brown. Y la primera jugada que tenemos es para la banda. El centro de Mauro Bazán y el cabezazo de Mateo Acosta a la mano de Bilbao. La gente del Torito que acompañaba, pero nada pudo hacer. Fue igualdad, 0 a 0. Temperley, que no recibe goles, hace cuatro partidos. Lleva tres victorias consecutivas de visitante. Le ganó con este gol de Brian Banduncel. 1 a 0 a Mitre, que no caía desde la fecha 3. El gasolero se prende en la tabla de posiciones. Tercera victoria consecutiva para Platense como visitante. Y le ganó a Morón, que perdió por primera vez como local. Vamos a ver el tanto de Nicolás Morgantini. Primer gol del torneo. La asistencia de Elías Borrego. Es justamente el que convierte, el que manda al centro. Vamos a ver la tabla de posiciones. Arriba, puntero, atlanta, el bohemio. Platense, estudiante de Río Cuarto y estudiante de Caseros en la lucha. La zona de abajo lo tiene Agropecuario Nueva Chicago peleando por no descender. Uno solo se irá de esta zona a dicha categoría inferior. Pasamos a la zona 2 y arrancamos con la victoria 3 a 1 de Rafaela sobre Almagro. Y empezamos con este gol. El primero a los 14 de Ignacio Lipo Horace. Luego del centro de Junior Mendieta, que ponía a los rafaelinos arriba. En el complemento, a los 5 iba a venir Leonardo Acosta. Luego del centro atrás, floja a las manos del arquero Cristian Limusín. Y marcaba el 2 a 0 para la tercera victoria consecutiva de Rafaela de local. Almagro aún no ganó de visitante. El tercero, Juan Ansea, recibe solo de vacaciones la defensa de Almagro y liquidaba la historia. A los 39 iba a haber tiempo para un gol de Almagro. No logra despertarse luego de la buena actuación que hizo en la Copa Argentina. Iba a venir el córner rápido. El centro la bajan al medio. Y de cabeza luego de una serie de rebotes, el arquero responde. Y el rebote era Agustín Cocia para marcar el descuento. Sin embargo, no alcanzó. Nos vamos al barrio de Floresta para ver lo que fue el empate entre Olvos y San Martín de Tucumán. El primero que convierte es el santo tucumano con este penal de Luciano Pons. A los 17 minutos abría la cuenta. Y luego lo empataba Olvos con Facundo Cardoso, logrando la igualdad y quedándose con un punto. En el centenario de Quilmes, tercera derrota consecutiva para el local. Cayó 2 a 1 frente a Villa de Almine, que no ganaba desde la jornada número 6. El primer tanto del partido, Alan Marcel hace la personal, aprovecha el rebote del arquero y pone el 1 a 0. Córner de la derecha, nadie la logra despejar. Facundo Bruera pone a los 17, 10 minutos después, el primer tanto en el torneo para él y la igualdad para el cervecero. Sin embargo, iba a aparecer un viejo conocido del fútbol interior. Germán Lesmán hace uno de los mejores goles del fin de semana. Aparece por la izquierda, engancha, hace pasar de largo al defensor y la cuelga allá arriba. Y un día ganó Chacarita de visitante y fue nadrogué frente a Brown. Lucas Cano de penal, a falta de Iván Silva, Ignacio Cacheiro. De esta manera ganó el equipo del Chau Chavianco, primera victoria del funebrero como visitante. Tercera derrota de Brown, gol local. Gimnasia de Mendoza sumó de a 3 con la victoria por la mínima con este gol de Lucas Berterame. Segundo triunfo de local para el Lobo. Nadie es imbatible, le dijo el dragón a Sarmiento de Junín, que perdió el invicto. El último que tenía la división ganó el dragón 3 a 0 a Sarmiento de Junín. Leandro Martínez Montagnoli convertía el primer tanto del partido. Leandro Caballero ponía el 2 a 0 para defensores. El equipo de bajo de grano logró una victoria importantísima que venía de 4 empates consecutivos. Cerró la goleada. Juan Olivares, el 3 a 0 para que defensores le ganan a Sarmiento. Gimnasia de Cucuy, que está invicto de local y no ganada de la fecha 3. Venció a Instituto y no suma 3 unidades desde la jornada número 6. Daniel Juárez iba a marcar un doblete, el primero a los 24, luego en el segundo tiempo a los 5. Y a los 33 iba a marcar Mauro Bono, el 3 a 0 final. Luego de la asistencia de Ezequiel Gallegos, enganche para acá, asistencia hermosa. Definición, goleada del Lobo Cugenio. Los destacados de la próxima fecha, estudiante de Río Cuarto recibe a San Martín de San Juan. Y atlanta el bohemio a Barracas. Zona B, San Martín de Tucumán hará de local frente a gimnasia de Jujuy. Y el clásico, Yacarita frente a Tigres. Zona B, San Martín de Tucumán. Y nos metemos en la vida de las Copas del Interior y vamos a recorrer unas cuantas copas. Porque hay instancias decisivas. En la Copa Neuquén, Alianza ganó el clásico de manera histórica 7 a 0 frente a Petrolero de Plaza Wincul. En la Copa Santa Fe ya estamos en la final entre Esportivo Las Parejas y Central Coro de Rosario. También, por supuesto, estaremos viendo cómo Resistencia Central se coronó campeón del Federativo de Chaco. Y estaremos también viendo lo sucedido en la Copa Mendoza y cómo en la Copa Salta San Antonio se coronó campeón. Así vemos el show de goles de la Copa del Interior. Copas Provinciales y arrancamos en Neuquén. Fecha número 8 de dicha copa. Con la goleada de Alianza de Cultura el Cofenta Petrolero de Plaza Wincul damos inicio. Alejandro González ponía a los 3 minutos el 1 a 0 y marcaba la ley del ex porque González viene de jugar en Petrolero. Luego, a los 11, el primero de los dos tantos de Diego Salazar. Una serie de paredes, se lleva la pelota, se tropieza en el arquero y el defensor. Nada, le salía al naranja. El número 8 pone el 2 a 0. Cuando se sube el alambrado era amonestado por el juez. El 3 a 0 llega también a través de Salazar. Recibe solo entrando al área. La frena con izquierda define despacito. Ya era goleada del gallo de la Patagonia. Todo en el primer tiempo. Además, el cuarto, los 38, Axel Carmona. Anotá el primero de sus dos tantos. El número 9 definía tranquilito un costado con la complicidad del arquero Leonel Bravo. Luego, en el complemento a los 14, otra vez Carmona. Aparece luego una serie de paredes. Bajan al arquero. Nada que hacer. El 9 aprovecha el error de todos. Nadie la despeja, nadie la empuja. Y el 9 pone otro gol más. Aparece Hernán Méndez ahora ante la salida del guardabaya local. Al define despacito el primer palo a los 25 con pierna izquierda. Y el otro gol, el último, es del número 11, Darío Villagra. Para sentenciar la historia y el bailecito en el pentejo, ganó el gallito. Seguimos en Neuquén y vamos a ver al equipo uno de los más grandes de la provincia independiente de Neuquén. Que goleó en el clásico antepacífico. El primero era el penal. Gol de Mauricio Villa que marcaba el 1 a 0 en el primer tiempo. Recordemos que Independiente ganó los 8 partidos de la Copa de Neuquén. Y es la tercera derrota de Pacífico. Luego va a aparecer Eber Ramírez para marcar el 2 a 0. Ahí lo vemos como festeja el goleador que tiene Independiente. Y vamos a verlo nuevamente porque luego de esta jugada un poco sucia. Se molestan, un mal pase atrás de la defensa de Pacífico. Otra vez Eber Ramírez luego del rebote, luego del arquero. Marcaba el 3 a 0 definitivo. Show de goles entre Atlético Neuquén y Patagonia. Igualaron en 3. Segundo empate para ambos en el torneo. Atlético Neuquén tiene 8 puntos. Patagonia tiene 5. El primer tanto Lautaro Villegas para Patagonia. Le va a dar vuelta Atlético Neuquén. Primero con ese lindo golazo de Carlos V de tiro libre. Nada que hacer para el arquero. La puso allá arriba al ángulo donde tejen las arañas. Nicolás Kersi se iba a lucir con un doblete. Para dar vuelta el partido. Error en la defensa del despeje. Sale mal el arquero vía plancha. Protestaban todos. Sin embargo Kersi con la puntita del pie. El número 9 pone el 2 a 1. Delirio de todo el equipo de Atlético Neuquén. También en el primer tiempo iba a marcar Kersi. Recibe por la izquierda. Amortivo a la pelota. Y marca con la derecha. Cuando parecía sentenciar la historia. Se agarra la cabeza al delantero. No lo puede creer el doblete. Y era todo alegría. Sin embargo iba a venir el descuento. La recuperación del equipo Patagonia. Porque Lautaro Villegas no quería ser menos. Iba a marcar otro tanto. Mientras vemos el forcejeo para liberar la pelota del arquero. Villegas iba a aparecer otra vez con su triplete. ¿Se habrá llevado la pelota? Nadie lo sabrá. Solamente él. El 3 a 3 final. Entre Atlético Neuquén y Patagonia. Nos vamos de Neuquén. Vamos para Salta. Vamos a ver un campeón invicto. A Villa San Antonio. Que le ganó 1 a 0 a Barrio Obrero con este gol. A los 24 minutos del segundo tiempo. Y a Leonardo Villa luego de la asistencia. De Marcos Navarro. Recordemos el campeón de la Copa Salta. Villa San Antonio va a enfrentar a Talleres de Perico. Por la Copa del Norte. El campeón de Salta. Contra el campeón de Jujuy. Aquí vemos a los campeones. Ya tenían la remera preparada antes del partido. A veces eso trae mala suerte en este caso. Fue buena la suerte que tuvo Villa San Antonio. Que le ganó 1 a 0 a Barrio Obrero. Y va a jugar contra Talleres de Perico. Vamos a ver quién es más grande. El campeón de la Copa Salta. O el campeón de la Copa Jujuy. Huracán se lo comió a Guaymallén. Le ganó 4 a 1. Y se metió en semifinales. Donde jugará con Rodeo del Medio. Cristian Lucero el 1 a 0. Dayan García el 2 a 0. Todos los 20 del primer tiempo. Luego Juan Barrera iba a poner el 3 a 0. Ya a los 23 del complemento. Iba a descontar Paraguaymallén. Darío Dícesare. Y Lautaro Surachi el 4 a 1. Nos vamos volando para la Copa Santa Fe. La final. La ida de la final. Y empezaba ganando Central Córdoba de Rosario. Con el gol de Federico Ferrari. Que definía de esa forma. Luego las parejas. Esportivo. Iba a empatar con este gol de Villalba. Vemos cómo define el 9 de esa manera. Con el arco sin arquero. El arco solo. Pero luego Central Córdoba iba a volver a ponerse en ventaja. Lucas Lazo marca el 2 a 1. A los 30 del segundo tiempo. Vamos a ver que el árbitro cobra penal. Cobra mano del 6 de esportivo de las parejas. Se lo critican todos los jugadores de esportivo. Pero Lucas Lazo no perdona. Marcaba el 2 a 1. Faltaban apenas 15 minutos. Pero va a llegar Federico Vera. Sí. El jugador de esportivo va a marcar el 2 a 2. Que va a ser el resultado final. La Copa está abierta. Puede ser campeón cualquiera. Torneo federativo de Chaco. Final. Resistencia central. Le ganó 3 a 2 a General Belgrano. Y salió campeón. Error de Over Padua. El arquero de resistencia. Se equivocaba en la salida. Y era aprovechado por Lucas Cisneros. Para poner el 1 a 0. El equipo rojo iba a aumentar la diferencia a los 27. A través de ese remate de Andrés Pérez. Que ponía 2 a 0 el partido. Y toda la ilusión del equipo visitante. Sin embargo. Le iba a dar vuelta a resistencia central. Primero con Luis Gómez de penal. A los 33 del primer tiempo. 3 minutos después. Iba a hacer una ráfaga. Llegaba la igualdad de Daniel Leiva. Para poner el empate. Marcando ante la salida del arquero. Pedían upside el equipo rojo. Sin embargo. El juez dice que no hay instancias de línea. Y quedaba todo igualado. Y con otra camiseta en el complemento a los 37. Daniel Echeverry pone el 3 a 2. Y la clasificación para el torneo regional 2020. Para resistencia central. Es hora de poner la lupa. Lo venimos haciendo todos los programas. Y a la gente le encanta. Claro. Porque analizamos la actuación de los jugadores. De los árbitros. Y también de los equipos. En general. A ver a quién perjudican. Y a quién no tanto. Así que es momento de repasar. De agarrar la lupa entonces. Y ver el VAR de Interior Futbolero. Como todas las semanas. Las polémicas. En el VAR DF. Errancamos. En la goleada del Sarmiento. Frente a Bocos unidos. Baroni. Le pega ese tremendo codazo a Cañete. El goleador de la tarde. Federico Guaymas. Solo lo amonestó. Luciano Leguizamón. Remata de afuera del área. La pelota pega en la mano de Capurro. El árbitro cobra tiro libre. Era adentro. Recordemos que si pega en la línea. Es penal. José Sandoval. El juez del partido. Que iba a tener otra polémica. Que deja pasar. Porque centro para Esportivo del Grano. Codo clarito. Del jugador de Gimnasia Concepción del Uruguay. Siga, siga. Dijo Sandoval. Nelson Matías Bejas. Es el árbitro. En el partido entre Douglas y San Martín. Remate de Luis Solís. Y clavero. Se tira dentro del área. Para evitar que la pelota vaya al arco. Reclamaba mano y penal. Vamos a verla. Y parece. Penalazo. Del jugador de San Martín de Formosa. Claramente perjudicado Douglas High. En esta acción por el árbitro Oveja. Vitale. Forcejea con Ramiro Formigo. Se deja caer el jugador de Villa Mitre. Nobel y San deja seguir. Muy bien el juez. En esta estoy de acuerdo. Atención con lo que pasó en Mendoza. Con lo que pasó en Maipú. Carlos Rosselli de Círculo Deportivo. Le comete una infracción a Navarro. Está bien. El árbitro lo iba a amonistar. Pero luego Rosselli tiene un controlazo con Viz Aguirre. El jugador de Maipú. Le agarra a la oreja. El árbitro lo ve. Lo expulsa por esa pavada. Y Rosselli se lo quería llevar puesto. Le pega un cortito tremendo. Vamos a verlo. Miren acá como le agarra a la oreja. El árbitro está ahí nomás. El árbitro es franco. David Morón. Una estupidez por la que se hace expulsar Carlos Rosselli. Nos vamos a Río Negro. En el empate entre Chipoleti y Juventud Universitaria de San Luis. Con polémica. Empató el Albi Negro. Porque Elvis Hernández iba a igualar. Luego de que Nicolás Treco le hiciera esa cortina. Esa obstrucción a Julián Lucero. El arquero del equipo puntano. Y empataba Elvis Hernández. Falló Bruno Boca en esta. Fernando Valenzuela es el jugadorazo que tiene barraca central. El ex Racing entra al área. Y cae luego de Forsythard con Rodrigo Colombo. El árbitro sanciona penal. Hasta ahí todo bien. Pero el árbitro amonesta a Franco Abregó. Que no había participado en la jugada del árbitro. Estamos hablando de un viejo conocido Franklin. Que se equivoca. Abregó no había participado. Y estaba amonestado. Por lo tanto, Franklin lo expulsó. Mal expulsado el jugador de Independiente Rivadavia. Y vamos a ver acá como el problema en realidad es con Rodrigo Colombo. El árbitro amonestó a un jugador equivocado. Abregó no entendía nada. No lo podía creer. Siempre haciendo de las suyas a Adrián Franklin. En cualquier categoría que le toca dirigir. No te vayas. Quedate prendido. Enseguida se viene el mano a mano con Mauro Sebastián Laspada. ¡Gracias!